Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría para abrazarte y compensar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevaría sabor a mí Que siempre tengo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre contra cosas puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé que tenga amor La eternidad pero allá Pero allá Tal como aquí En la boca llevará Hay sabor a mí Que no pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Que de mi vida doy lo bueno Yo tan pobre contra cosas puedo dar Pasarán más de mil años Hay que mucho es mal Yo no sé Que yo no sé Que tenga amor La eternidad Pero allá Pero allá Tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí Yo no sé Gracias.